Esto se llama Engaño y la música Sueño de una tarde de invierno, ambos escritos por mí, Luis Jeremix. Cautos y sensatos, tan bien restaurados, tan a la justa medida, son esos recuerdos vagos. Luces tenues que antes fueron rayos, susurros discretos que antes fueron gritos, soplos de sutil aliento que son hijos de un aterrador viento y que ahora, por arte de magia, tan solo son un vago mito. Las cosas que giran, los ojos que empañan, la mente que engaña, dejando en trayecto abierto una historia a la deriva. Besos de Judas devienen en suspiros y en cuanto descuidas se clavan y la carne desangra. Desgarran la espalda sedienta de alivio que se abre en canal como amargo castigo. Nada es fiable en esta tierra que cede, nada es palpable ni nada es lo que parece. Los pies descalzos se hunden buscando al camino de rosas. Y el lodo impregna la piel mugrosa que creyó en dudosas palabras que engañan, mienten y confunden. Gracias por ver el video.